Déjame echarle un limoncito Dale Juanito, échale Yyyyyyyy Cómo te pondrás, cómo te pondrás Para que vean la carnita, mira Hijo de su tira Donocito para todas Que chulada Echale Juanito Esto es un gusto Que chulada Juanito Sojera Y para ti esta bien esto Esto fue No tiene mucho que llegamos Y ya salieron unas cuantas A ver Jera, cómo andamos Al millón Juanito Al millón, andamos al millón No, 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 otra cosa Otra cosa, veremos a llegar Llegamos como a la madre de Benofili Muy buenas noches, llegamos más o menos como a las 9 Pero Muy bien Llegamos con todas las ganas Con todas las ganas, con toda la actitud Con toda la actitud Juanito Aquí andamos, aquí andamos Sobre la idea Quiero mandar un saludo primeramente yo A ver Les voy a ganar A quién Para unos buenos amigos A ver Que trabajan conmigo allá en Nuevo Laredo En el comedor de HG HG Muy bien Para el chef Sergio Y el buen amigo Pablito Los dos son veracruzanos jarochos para nosotros Ay cabrón, ya me salí verdad Pero bueno, saludos Mándale un saludo a Evodio Hernández Que siempre está aprendiendo Evodio Hernández De Adelmante, Tamaulipas Muchos saludos a Paisano Yo soy de Jicotenca, Tamaulipas Paisano Ok Pues ya tenemos la cara lumbre ya ¿Qué horas son? Son como las 12 de la noche Llegamos a las 9 de la noche a la pesca Por eso no nos alcanzamos a grabar mucho Pero ya aquí estamos Vamos a hacer un pollito a estas horas de la noche Miren, alcanzamos a levantar unas cuantas tarraizas Y ya salieron algo Unas cuantas A ver chef de lujo Mira ¿Cómo te pondrás? Dice aquel Mira nomás Como las 12, 1 de la noche Ah, son las 12.40 papá No es temprano todavía No es temprano Tengo Para eso a tu le das vueltas Copera por favor Copera, copera, copera Aquí estamos raza Va a ser casi almuerzo Tremendos bilis Tenemos una lamparita Y yo gole O sea, la lamparita digo Vamos a ver Vamos a ver Mira chavito Mira 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 Excelente Aquí alumbra todo, todo, todo Deja y bajo las sillitas de una vez Baja las sillitas grandes Si, deja y las bajo Juan Carlos Bájalas para abajo Para arriba Para arriba Tremendos bilis Y Este va a ser una chulada de almuerzo Ahí va la pesca Juanito Ahí va la pesca Juanito Ahí va la pesca Gera Gira nomás No, 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 que chulada Como andamos No, no, no Millón Ponte el foco para un lado Gera Si, este El tuyo Si, no, no, andamos al millón Aquí echándole ganas Llegamos tarde pero Sin sueño Sin sueño Como dijo acá el camarada Mira nomás Una chulada Ahí va la pesca ya Mira Pintontlito Mira Ahí va la pesca Juanito Pintontle Tilapia De todo un poco Ya tenemos acá ya El chef de lujo Que está preparando la cena Estoy chateando compadre ¿Estás chateando? Muy bien A ver, a ver allá Checa el disco A ver como Ahí va, ahí va Ahí va Va poniéndose bueno Mira nomás Como te irás a poner A la una de la mañana Cocinando Aquí, re bien relajado Bien rejalao Perfecto de todo Aquí hay servilletas ¿Ves el olor? Si Echaron, echaron la bolsa Ah, aquí está Vamos a aventarnos El buen guisazo Mira nomás Te preparó El buen Philly ¿Qué servilletas? ¿Para qué? Este guisazo Se lo vamos a dedicar a Jesús Guadalupe de la niña No, no está Este va dedicado a ti ¿Papare? ¿Dónde está? Aquí andamos Este guisazo Quedó bien picoso Bien cargado el cafecito ¿Para qué? Buenos días Para que no digan ¿Cómo amaneció? Vamos a quitar los trasmayos De una vez ¿Ahorita qué son? Son las 7, ¿qué? 7.15, 7.30 Son las 7.15 Vamos a quitar los trasmayos Vamos a ver Si cayó algo A ver qué cayó A ver qué cayó A ver qué cayó ¡Ánimo! Bueno, vamos a empezar a revisar el primer trasmayo Aquí hay una carpita Una carpita Ahí está la primera de la mañana Ahí está la primera de la mañana Una chiquitina Qué chulada, eh De vista ¿Oí? El canto de los pájaros a las 7 de la mañana 7 y cuarta Este es un matalotillo ¿Es un matalotillo? Sí Qué tremendo, Jera ¡Accionante! Vamos a ver Ni un pintoncito, Jera Nada Una hierba Una hierba Una hierba Hierba amargosa Una mojarga y una mojarga A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya cayó La segunda de la mañana La carpa se va a salir Mira nomás Dame el costal Dame el costal Dame el costal Dame el costal Cállate, güey Tengo la boca muy salada Cayó una tilapia Está buena la tilapia Fíjate Ahí está Muy buena tilapia, Jera Esa carpa se la vamos a dedicar a Francisco Moya Sí Si quieres, mete la La cola La parte que le toca Al costal Aguártela Espérate Quisiera Ahora sí Aparece que cayó otra tilapia Ahí era nomás Sartenera Ya madre Ya están cayendo las tilapias En el Trasmallito Puro Maya Cuatro y media Calibre 30 Se pescan las tilapias No Muchos dicen No, no funciona ese para las tilapias Todo Garra ese Pintontle, carpa Robarlo El matón Ahí está el tremendo Philly A ver Philly Eso Tiro perfecto Tiro perfecto Aquí tenemos, vamos Estamos recogiendo la atarraya Vamos a ver Mira Ya sacó la primera El Philly Tengo recogiendo la atarraya Vamos a ver si De repente que caiga la primera Pero no No cayó raza Vean el tremendo Jera Estamos batallando para grabar va Pero Vamos a grabarle como quiera Unos buenos pedazos Tremendo Philly Parece que ya Ya sacó una ¿Qué es? Es una tilapia A ver Eso Eso Philly Muy bien Chula de tilapias Están cayendo ahorita en la mañana Están un poco escasas pero Pero iba saliendo Están saliendo Sí Ahí en el tremendo Jera Mira nomás Qué chula de río ¿Cómo ves? Evodio Hernández Un saludito ahí para 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 Antonia Mireles Del North Carolina Y Nidia Nidia también de Del North Carolina De Charlotte Creo que está en Charlotte También para Marta Salazar Que andaba ya también Por Charlotte ya Pero ya llegó acá dereita Saluditos Marta Que andamos Pues mira Esa se la dedico Esa quien va a dedicar a esa Philly Al Checo A Checo Y a Pablito De Novolaredo Ah bueno A Checo A Checo Y a A Pablito de Novolaredo Si Ya está ¿Qué pasó Philly? Oye Como que traes dos En vez de una Tengo amarradas Oye Fue mal cálculo ese Créanos que traía una nomás Y traía dos El Tremendo Philly Anda con toda la suerte Si quien damos Raza Miren ahí anda el Tremendo Jera Estamos un poquito retirados Bueno Vamos a seguirle dando Pues aquí traigo algo Déjame voy Estoy recogiendo la aterralla Raza Vamos a ver si Se alcanza a ver qué es lo que traigo Miren Miren Estoy me atreendo un poco Porque no No podemos grabar Pero miren 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 Buen bagre Mira Philly ¿Qué? Buen bagrecito Si Excelente Una chula de bagre Soy quien damos raza Miren Aquí veremos Aquí veremos Parece ser que el Tremendo Jera Le trajo dos Tilapias A ver Jera ¿Cómo vamos? Llevas cuatro Cuatro hermanito Oye Mira nomas Mira nomas Mira Mira Ahí esta la otra Esta la vamos a dedicar a ¿A quién se la vamos a dedicar a esa? Esta va a ser para 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 quien Mi cuñado Jaime Robledo Jaime Robledo Robledo Si Muy bien Miren nomas Aquí andamos sobre la idea El Tremendo Jera se la esta acabando Eh Vamos a ver Tienes amarradas Mira Yo senti tirón acá Jera Ven Ven Ahí va Ahí 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 viene talay Porque yo senti Yo vente la aterraja también acá Pero pues como no hemos batallado aquí en los graves Jera Así como esta Ahí esta Ahí como esta Ahí está Vamos a ver Yo senti como que Tironcillo Yo senti un tirón Pero no quiero equivocar A ver A ver A ver Va a ser un bagre Juanito Oh Mira Un bagre Bagre y Tilapita Y tilapia A ver El filis Un bagrecito Y una tilapia Aquí con Juanito Ahí esta Una chulada de Bagresito No alcanzamos a grabar el tiro No alcanzamos a grabar el tiro Porque estamos batallando un poquito para grabar Así es Aquí está la evidencia Lindo Bagresito Mira, mira Esa es la gente que queremos Ahí está Ahí salió Vámonos, aquí vamos a hacer la pesca Tremendo Master Tremendo Master Aquí en Amorraza Ahí Juan, estaban sacando las filapias Espera Sí, aquí vamos a ver Salen, sí Y todavía está Muy buen tiro De lo que se está perdiendo el rorro De todos el maestro está raro ¿Se sentió algo? Ahí viene el tremendo Filis Ahí viene el tremendo Filis Una chulada Nada Bueno, vamos a seguir Haz un lance A ver qué suerte tienes Juanito A ver qué Qué suerte tienes Juanito Ahorita salió Ahorita salió Vamos a ver Échale Juanito Con ese tiro hay Ay Me tumbo Ay Me tumbo ¿Está donde ahí Filis o qué? A ver Juanito Vamos a ver si No se me tumbo 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 Se salió Se le atrevía pero se salió a arrasar Ahorita Ahí está Sojera Esta es la gente que queremos Esta es la gente que queremos Por algo eres el master de master No vino el Julio hombre No vino el Julio hombre El tremendo Julio Mira, mira No se si se ha alcanzado a grabar la mojarrita que salto ahí Mira, mira Mira Este buen tiro Gerard Mira nomás Que chula de maespinto ¿Qué les pareció? Bueno este tiro va dedicado para mi carnal Chuy ¿Para carnal Chuy? Si Para mi carnal Oscar ¿Si? ¿Para quién más? Alejandro Carrillo Alejandro Carrillo Alex Carrillo Que es mi sobrino Y a este a Presas A este... A Hugo Presas A Hugo Presas Y también a... La vamos a dedicar también para... Este... Mi sobrina Ajá Eh... También para mi sobrina Y se la voy a Francisco Polanco Francisco Polanco también Si Ya esta Para Francisco Moya también Francisco Moya y el grupo El grupo de Papá Remi Si, Papá Remi Bueno, vamos a darle raza un ratito Que bonito tiro Si Ahí esta Vamos a grabar el tremendo Gerard Dale Gerard Ah bro No 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 Vamos a ver a ver si trae algo Juanito Vamos a ver, que tiene que traer Tiene que traer Tiene que traer Aquí están saliendo las Tilapias raza Allá anda el tremendo Philips Peleando con... Con la corriente Pura Tilapia Pura Tilapia No se ve tranquilo No Si La coletilla A ver si se ve no No Bueno A ver Bueno Ahora si Vamos a ver Juanito Vamos a ver si Echa Si se alcanza a ver una Una sonza Echa te otro tiro Juanito No Si de repente sale una Están de decir Ya amaneció y trae el foco Pero pues ese le me pongo el celular Porque Si, así es Así es Es la hora Es la hora Es la hora de la mojarra Ahorita Es la hora Eh Que chulada Juanito Ese si va a traer Ese si va a tener Juanito Ojalá Ojalá No Bonito tiro que te aventaste Juanito Ahí traigo Ahí traes Ahí traes Echale A ver Mira nomas No Que chulada Juanito Que chulada Ese a quien se lo vas a dedicar Al Rorro Pues ya ves que el Rorro no viene Se va a dedicar al Rorro Y Sergio Tienda A Sergio Tienda también Si hombre Ahí va Y a Y a toda la gente del grupo De cómo hacer Tarrayas, Plomos y Trasmayos Ahí está Ahí está Al tremendo Luis Al Walter Camacho Hola Al Gordo de Tampico Al Gordo El Pesca con el Gordo Ya en El Salvador Ah Salvador Yo pensé que era de Tampico No es de El Salvador Ah es de El Salvador Está bueno Para el hermano Tony ¿Qué onda? A ver A ver No grites Sácala Ay cabrón Oye Hombre Cabrón Como que le corres A ver A ver Aquí estamos haciendo la pesta Sí Sácala Juanito Aguas Ahí está mi Tarraya Allá en la brincando La orilla A ver A ver Más que deje la Tarraya No me No me Ahí va Ahí va De poco a poco Miren Ahí está Ahí va saliendo Poco a poquito Ahí está Pura tilapita buena No No Puro bueno A ver Fili ¿Qué traes en el Morral? ¿Eh? ¿Qué traes en el Morral? Palceguiche A ver A ver Juanito, muéstrala esa. Oye Juanito, unas dos de esas ahorita para que la fría el Finlino. La vamos a fríer esta. Ay, papá. Un saludo para Lucho de Nuevo Laredo. Ya está. Quien vamos a ir a. Bueno. Ya, ya. Ya está. Ya está. Mira, mira. ¿Y esto es que? No, no. Están con madre. ¿Sabes qué? Ahorita voy a. ¿Qué vas a hacer, Fili? ¿Qué vas a hacer, Fili? Ahorita que saque yo voy a dedicar un. ¿Un video? Un tirito, un tirito. Un tirito. Y a unos amigos salvadoreños. Ya, muy bien. Bueno. No, no, no. No. Ahí está. A ver, que era lo más. Alcanzan a ver si. A ver si de repente. A ver, dale. Dale Juanito. No, no, no. Desquítate Juanito ahorita. Porque nos vamos a ir temprano. A las 12 nos vamos. Y aquí. A las 12 nos vamos. Vamos a hacer la mojarra. Y aquí nos vamos, señores. Mira. Mira. Ahí va. Ahí va. Espérate, espérate. Deja que saque la tortuga, Juanito. Dale, Juanito. Pégala. Ahí está. No, qué chulada, Juanito. Ahí está. Vamos a tomarnos el tiro. Mira. A ver. Mira. A ver. Esta. ¿Por aquí? Esta es para Checo. Checo. Bueno, la carpa, ¿verdad? Sí. Y esta es para Pablito. Oye, ¿y el queso? Ay, para mi compadre Juanquesos. ¿Al queso? Sí. Que, por cierto, este, no te saludó, ¿verdad? No me saludó el Soriano. ¿Alguien Juanquesos? Sí. ¿Lo viste cuando? Hace dos, tres días en Soriana. Sí. Y se hizo que no te vio, ¿verdad? Sí. Yo creo que. Ha de tener billetes el cabrón. Yo creo que sí. Bueno. Saludos para todos. Bueno. Para mi compadre, el Rorro que no vino. Sí. Esa también dedicas al Rorro. Póltala. Así. Un poquito más de lado. El Rorro. Ah, menos, 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 menos. Ah, ya sí. Ahí está con ganas, Pili. Ok. Bueno. Saludos, Raza. Vamos a ver Juanito. Vamos a ver si quiere. Después te cae una tonta. Ese es el elefante. Ese es el tiro más dedicado para nuestra amiga Antonia. Bueno. A mi me mirele. Ya está. Vamos a ver si sale algo. Qué chula de tiro, Juanito. Con ese hay abierto. Este se viene la pista. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bueno. Vamos a ver si está igual. Y es tilapia. Es tilapia. Vamos a ver cuánto. Tira la mitad. Dos. ¿Son dos? Dos. Dos, Juanito. Total. El tiro para Antonio Minele. Esta es la parte de la línea. Hombre, qué chulada, Juanito. Qué chula de tiro. Vamos a ir. No, 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 no. Ya salió ahorita para preparar el chef de lujo. Bueno. Platicamos, Rosita. Saludos, Juanito. El tremendo ojero así. Va a hacer un lance. A ver, gra. A ver qué sale, hombre. Ya aventé el tiro yo y ya saqué algo, pero ahorita les muestro. Pues tú, muy buen tiro, Jera. A ver, bonito. Esto es lojarras, mira, que acabo de sacar. No es que no abramos el tiro. Hombre, qué chulado. Esta parte dedicada para... Un saludo para Luis, el jardín de Luis, el jardín de Luis, para Pescano con los amigos, para Chaquito, para el hermano Tony, de Caserí Pesca con el hermano Tony, y a los demás canales que me siguen, y a toda la gente que está siempre al pendiente de los videos. Un saludo a los amigos, ya saqué. Vamos para aquel lado o qué? Sí. A ver, levanta la atarraya. Levanta la atarraya porque se vea el pescado. Allá el tremendo Philly ya... Ya aganchó algo. A ver, Philly. Estamos un poquito retirados, pero mira. Hermosa carpita. A ver, Jera. Ahí está el tremendo, Jera. A ver, 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 Jera. Muy buen tiro, Jera. Vamos a ver si... Si sale una. Sí. Pero, ¿sabes qué, güey? No. Lo que tuve a pedir es de que... ¿No tenés nada, Jera? No. Déjale porque... De repente viene el premio. Bueno, vamos. Bien, raza. Pues esto fue lo... Lo que acaba de salir ahorita aquí en... En este charquito, miren. Ya, ahorita vamos a ir a quitar el trasmayito que está allá. Allá está el tremendo Jeras y el Philly. Vamos a quitar el trasmayo. Y vamos a ir a hacer las doraditas. Porque... Ya hace hambre. Como siempre, me volvió a fregar otra tilapita. Pero bueno. Está ondito. Vamos a darle raza. Y para ti está bien esto, hermano. Esto fue... Esto de la mañana. Sí. Qué boli. Ahí está, Rosita. Miren. Nomás de ahorita en la mañana, ya con las que sacamos en la noche, ya con esas se arma. Muy buenas silapionas. Miren. Miren. ¿Cómo ves? Esto es para... Para alguien. ¿Para alguien? Para ti, Jeras. Te la voy a hacer especialmente para ti. Eso. Con esta vas a tener. No me pidas más porque no hay. Sí, con una hay. Vamos a seguirle. Vamos a preparar unas porque vamos a ir a dorarlas. Y después del dore, juega. Bueno. Pues esta es la pesca de hoy. Miren nomás. Chulada de pintontle. Magrecito. Silapias. Ya con esta pesca, nos vamos. Bueno. ¿Qué onda, Jera? No, pues mira nomás. ¿Cómo andamos? Vamos a editar. Acá estoy con Tino. Mira. Tremendo Tino. Mira nomás. ¿Qué onda, Tino? Estamos con Tino. Un marrón, queñado. Sí. Y para refrescarse, ¿qué está echando, Tino? Mira. Hay que comerme eso. Un pequeño güerito. Refresco. Un refresquito. Tremendo Philly. Andamos con la mera punta del tren. Una mera vena de aquí. Aquí del carrito. Son nogales. Sí, pues aquí andamos, Jera. No, no, no. Una chulada. A eso vinimos. Una mojarrita dorada, Tino. Así es. Una mojarrita. A ver, eche el limoncito. Eche el limoncito a la mojarrita para que. Es un benemato. Para que. Para que se vea. Y nomás. ¿Cómo te pondrás, Tino? Mira, acá el pico de gallo, Tino. Mira el pico de gallo. Cuidado. Es un pico de gallo. A ver, tiene que ir acá. Mira, a ver, a ver. A ver. Mira, yo también. Pero esos son los míos, mira. Sí. De a dos. Sí, no, no, no. Esos son los de Juanito. Déjame, eche el limoncito. Dale, Juanito. Echale. Mira. Y... ¿Cómo te pondrás? ¿Cómo te pondrás, Juanito? Para que vean la carnista, mira. Hijo de su... La carnista para todas. Qué chulada. Aquí vamos a estar echando una mojarrita. A ver, Juanito. Grábame tantito, porque ¿sabes qué? Ajá. Ahí está el camarada, Tino. Ahí está, Tino. Aquí está el... Y compadre Philly. Philly. Grábame tantito. El abuelo. No sé si recuerdas que le iba a mandar un saludo a unos amigos salvadoreños. A ver. Bueno, en este video les vamos a mandar un saludo a unos amigos que conocí allá en USA. Ajá. Y a Carlos Rivas. Carlos Rivas. Cesario Contreras. Cesario Contreras. ¿Quién más? Y a... José Rivas. José Rivas. José Rivas. Ajá. Este... Espero que vean el... Les voy a mandar este video. Muy gustan. Y les mandamos un saludito desde acá, desde... Desde el río. Desde el río. Miren nomás, es una chulada. Y miren lo que nos vamos a deleitar. Y saludos a toda la gente, a todos los suscriptores que estén viendo el video. Un saludito a ellos. Pues vamos a darle raza. A Cesario, a la Chaya. Chaya. Chaya Contreras. Sí, Chayo Contreras. Eso. ¿Es hombre o es mujer? No, no es hombre. Es hombre, es camarada. ¿Por qué le dice la Chaya? Yo nomás le puedo decir la Chaya. ¿Cómo se llama esa cebollita tú? ¿Con esas papitas? Esta... Es cebolla... Chef de lujo. Es cebolla frita. ¿Cebolla frita? Sí. Muy bien. Mira el tino como se está mal pasando el tino. Qué bule. Bueno raza, pues vamos a darle. Un saludito a todos. Un ajito. Vamos a seguirle. Un ajito para las malas vibras. Para las malas vibras. A la madre, yo me la bañé a agarrar de la charla. No se hace, no se hace. Bueno raza, pues ya los vamos. No, ya vamos ya. Bien asoleados, ¿verdad? Sí. Pero bien contentos. Bien contentos. Bien contentos. Otros compromisos. Otros compromisos. Ya nos volvimos a divertir. Y ahora vamos a otro lado a convivir y a conbeber. Así es. Gracias a Dios. Un saludito a todos. Siempre nos va bien. Así es. Somos bendecidos. Saludos para el tío Remy y al grupo. Al grupo de papá Remy y para Carlitos Arias también. Del grupo de Carlitos Arias. Andale, oye, mandale saludos a Jaime. A Jaime Montes, saluditos. Jaime Montes, aquí andamos. Ahí. Mira. Vamos a otro. Pura calor. Y también nos saluda a todos los suscriptores que siempre están pendientes de los videos y los que comparten también ahí. Bueno, ya nos vemos. Saludos. Hasta la vista, baby. Gracias.